Frente a los continuos retrasos en el inicio de obras de reconstrucción de los primeros 200 metros del muelle de Puerto Colombia, el gobernador Verano sostuvo una reunión con Fontur, en donde se estableció que esta semana se deberían iniciar. Ya está todo listo, yo creo que ya lo que tenemos que pactar es el inicio de obras y la colocación de la primera piedra, que ojalá pueda ser mañana, pasado mañana. Primera plata la pusimos en el año 2016 y después la pusimos en el 2017 y el 2018. O sea que ellos han podido empezar este proyecto hace un año y medio. La representante Marta Villalba, por su parte, cuestionó que esta entidad sea la encargada de realizar los trabajos y la demora en ejecutarlos. Hemos sido reiterativos de que Fontur no era la entidad que debía haber contratado las obras, por cuanto no tiene la especialidad, esta es una mega obra. Para estas obras se dispone de un presupuesto de 11.184 millones de pesos.